Vámonos con esa canción, con esa canción nos damos las gracias a toda la gente que nos acompañó Esa canción que nos la vamos a aventar yo y mi pandita Para mi pandita que está lleno de ilusiones como el pirata Ánimo mi pandita, vamos a echarle sabor en esta cumbia papá Vamos a ponerle sabor y con ese tema ya nos vamos Ya nos vamos mi grillo A ver grillo Conejo Así Así grillo Como le gusta el grillo con el paso del chavito Viene, 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 viene para toda la bandera Cumbiambera, sonitera, piratera, payaquera Buenas noches ya nos vamos Ya nos vamos, buenas noches Vamos a aventarnos a mi pandita El pandita y el pirata Palla, paga, palla, paga Como le gusta mi grillo esa canción El grillo piratero, cumbiambero, sonidero Eso, 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 eso Así Buenas noches ya nos vamos Échale pandita Échale mi pandita Vamos a darle Siempre con quien No necesitamos ser muchos Somos pocos Pero vienen bien pinches locos Puros los quequeque borrachos Toda la fuerza Ebria Hasta me tepeque ese famosísimo güero Y el colecas Toda la banda presente ya Dale Dale con sabor Para mi princesita Lucerito Hasta San José la Agricola De parte de todo loco enamorado El famosísimo San Josecito Ortega Amor Amor pirotero de corazón El famosísimo Pequeño Cristian Y el famosísimo Surtido Sánchez Dale con sabor papi Para los carnalitos 13 de su copa El famosísimo Chucky El vino El Scrappy Y todos los demás que faltaron ya Conejo Puros sombras negras de coraza El Gustavo y el San Andrés Para todos los que nos apoyaron Dale con sabor papi Dale con sabor De MTP somos Y no lo negamos La fuerza ebria Los quequeque borrachos Los que quería apoyarnos Es el colecas, el hueco Tachuelas El chupinche, el Juanito Y todos los que me faltaron Dale gracias Ones papi Concedido pilata Dale con sabor Échale mi grillo Que baila el grillo piratero Siempre piratero Cumbiamero Sonidero De todos el primero Eso, 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 eso Llejó el famosísimo Armando Toda la dinastía roja Rojas, rojas Santa Cruz Somos Xocopan Que apresente Puro piratero De corazón y de ocasión Siempre para allá Siempre para acá Siempre para allá Siempre para acá Ándale grillo Eso, 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 eso Ah, grillo Así lo baila el grillo Así lo baila el grillo Cumbia para el grillo Ándale pirringas Toda la ventre se desocopan Siempre para allá Siempre para acá Ándale milalo Echen a milalo Viendes Y un cachito milalo Ahora Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Y travesuras Juro que pegué Esos borrachos Me quité Es el conletas El cuero Tacholas Es el Sanriquis Es chinitos Meche Lucerito Es la Julia La pavocisa Peque Viene, 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 viene Para todas las banderas Cumbiamberas Sonideras Pirateras Vayaqueras Que la baila Que la goza Y en la pista Se destroza Viene el sabor Todas las razas locas Puro pirata Es el Guasón Pura raza chica Muy loca Puro para allá Puro para acá Vaya vaga Vaya vaga Hoy nada más Sabroso Es el Panda Mix Sonido Carrusel Hoy con pirata Vaya vaga Vaya vaga Vaya vaga Échale sabroso Échale sabroso Mi Panda Mix Pero dale con sabor Vamos a bailar Y que siga el ritmo papi Dale con sabor Vamos a bailar Producores del Guillo hoy La Magdalena Shokopa El famosísimo Pepe Limón Ahí en el gabacho Vamos con sabor Dale con sabor Y que sigo el ritmo papi Y que sigo el ritmo papi Me gusta Al ritmo del pirata Pero dale con sabor Pero dale con sabor Vámonos 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 Con ritmo Conejo Eh, 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 vamos con sabor Dice, para todos los malditos Crazy, el Rambo, el Ruco, el Milton, el Héctor, el Alex, el Bebé, el Poncho Y todos los que nos faltaron hoy, dale con sabor papi El famosísimo Grillo, producción es El Grillo Dale con sabor Hoy sonido Pandamix, la Magdalena Xocopa 2021, a toda la V3, ya presente Vamonos, sonido pirata, ahí la termina Dale papi Eso es mi bandita, eso es mi bandita Con amor para ti, ya no es donde quiera que te encuentres Bueno mis amigos, gracias A nombre de Sonido Pirata, Sonido Carrucelo y Pandita Gracias por habernos acompañado, que Dios me los bendiga Nos vemos, nos vemos el día de mañana